Después ya llegando a la ronda de cuartos, tuvimos una de las mejores batallas jamás vistas, como mínimo por duración y constancia de todo lo que se dio y variedad de cosas que vimos, que fue BTA Chuty. Sí, la mejor batalla del año y una de las mejores, sin duda, de todas las ediciones. Por lo menos de la nueva jornada. De las mejores, para mí en directo flipé, fue un batallón, fue un intercambio de golpes constantes, ahora te hago un doble tempo, ahora te hago yo otro, ahora te meto ingenio, fue increíble, la verdad es que la batalla fue increíble por parte de los dos, tanto de BTA como de Chuty, fue muy 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 buena, la batalla fue espectacular, la verdad es que sí. Sí, yo creo que lo que definió un poco la batalla fue que ya no era solo responder en cuanto a contenido, sino que se respondían en todo, en puesta en escena, en gestos, en manera de coger la base, en la frase que decían, todo era contestado, todo el rato, fue como una demostración muy clara de freestyle puro, de si tú me llevas por este camino voy a jugar en este camino y voy a intentarlo hacer mejor que tú en este camino. Exacto, sí, 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 un espectáculo, los dos lo hicieron muy bien, podría haber ganado cualquiera de los dos realmente. ¿Viste justo a la réplica? Sí, o sea, ese espectáculo no se podía cortar así, al final, a lo mejor, antes de la réplica ganaba uno por un poco más que el otro, pero al final es lo que pasó el año pasado con Arcano y conmigo, que uno de los jueces me dijo que había dado réplica porque le estaban cantando la batalla y quería ver más. Al final es eso, es show, ¿sabes? Es show y al final, yo qué sé, BTA contra Chuty, ese batallón tenía que haber una réplica porque tenía que seguir. Después de la réplica sí que pienso que ganaba ya Chuty, pero... Y antes de la réplica, si te hubieras tenido que decidir, ¿te hubieras podido hacerlo? No, hubiera dado réplica. Hubiera dado réplica, ¿no? Yo también. Yo vi a Chuty más puesto en el escenario, que tenía más claro lo que hacía, que BTA le vi más... la experiencia, ¿no? Supongo ese punto de... le vi más tranquilo, le vi más seguro. Y a BTA sí que le vi que igual sabía elegir mejor el contenido de las frases. Y con eso no digo que fueran mejores que las de Chuty, sino que diciendo cosas igual, menos complicadas, eran más eficientes. Porque a Chuty lo vi, en general, durante toda la batalla, que si pecó de algo, es de que se centró demasiado en hablar de él y no tanto en atacar al rival. Sí, pero eso le pasó en todas las rondas. Yo para mí, Chuty, el problema que tuvo fue que en todas sus rondas menospreciaba mucho al resto y él se... digamos que se tiraba muchos halagos. Entonces, utilizaba frases muy genéricas que le podía decir a cualquiera. No se metía ni con el aspecto del rival, ni contestaba prácticamente. Sí que contestaba, pero no todo lo que podía haber contestado vaya siendo Chuty. Y pienso que pecó un poco de eso, de decir yo soy el mejor, me han puesto contigo porque me quieren dar descanso, ¿qué haces tú aquí? Cosas así. Entonces yo pienso que eso le jugó una mala pasada conforme pasaban las rondas. Y pienso que BTA sí que fue más directo con más contenido, lo que tú dices. Es que yo creo que Chuty en general hizo algo que... o sea, las frases están súper guapas y además casi siempre eran completas de cuatro patrones, lo cual creo que es algo que hay que valorar, ¿no? El no meter relleno, menos en el doble tempo donde obviamente hay pila de relleno siempre. Pero en la parte normal eran frases muy completas y muy elaboradas desde el principio al final, pero creo que se lo dejaba muy a huevo al rival por el tipo de frases la manera de enfocar la batalla. Es decir, si yo voy contra ti y no paro de decir que es que yo ya soy el mejor del continente, el mejor de estos años, la leyenda, el tal, el cual, lo cual es lícito, o sea, es algo que se puede decir tranquilamente, ¿no? Y más en su posición. Pero claro, es muy fácil que el rival te sitúe en plan, tú eres la puta de la organización, eres la niñata favorita, apaga el Twitter... ¿Sabes lo que quiero decir? Es muy fácil enfocarlo de esa manera. Y todos los que batallaron contra Chuty, cuando se sintieron más cómodo en general, fueron cuando le respondieron a ese tipo de frases con ese tipo de contenido. Lo que te digo, BTA yo para mí se ha doctorado en esta nacional, pienso que siempre hay 3-4 tops en todas las ediciones que son los favoritos para ganar, y pienso que BTA el año que viene ya va a estar en este top 5 de España para poder ganar la nacional. Sí, yo creo que ha dado ese pasito de colocarse ya como un favorito, claro, no sé. Después tuvimos la revancha entre Dan y Jado, que a mí me dejó un poco frío a nivel de que me esperaba una batalla mucho más potente de lo que acabó siendo, porque creo que el que tenía que dirigir la batalla para que la batalla fuese muy buena era Jado. Ya que Dani al final es alguien que es tan puro el freestyle, tan 100%, no me pienso ni cuando tú rapeas, que él sube según lo alto que se lo ponga el oponente en dificultad. Si Dani batalla contra alguien flojo, creo que normalmente no saca nada del otro mundo. En cambio, cuando batalla contra alguien que se lo pone difícil, como pasó después contra Chuty, por ejemplo, sí que saca bastante más del mismo. Y creo que Jado estuvo un poco desorientado, no sabía cómo enfocar la batalla. Supongo también porque él mismo era consciente de que lo que pasó en Barcelona no fue justo para Dani. Y ya venía un poco, por decirlo de alguna manera, acomplejado respecto a esa batalla, o preocupado de eso, y que le tocara tirar otra vez contra Dani, pues supongo que, y viniendo de él sacarse la polla literalmente en primera ronda, creo que le descolocó un poco y no supo muy bien cómo enfocar la batalla. Y Dani, en cambio, pues hizo lo que hace siempre, que es improvisar y rapear lo mejor que pueda, y ya. Y se lo llevó por un poquito. Sí, yo para mí es eso. Yo creo que Jado no estuvo. O sea, yo he visto mil batallas de Jado y en todas las batallas dice mínimo cinco o seis frases muy buenas. Y no recuerdo que dijese ninguna. Yo cuando vi que tocaba Dani y Jado a patrones, pensé que Dani lo tendría mucho más difícil, porque a patrones, Jado es un tío que tiene mucho ingenio, y Dani a patrones no puede exhibirse y no puede demostrar tanto como en un minuto, porque lo suyo, el fuerte, es ir enlazando todo como lo enlaza. Y si solo te dan patrones, pues es más difícil. Es decir, total, quejado, yo no vi que dijese ninguna rima así muy potente. Pienso que le pasó un poco eso, que se le bloqueó la mente y no supo por dónde tirar. Y Dani al final, pues sí, rapeó mejor y tal, y Dani ganó bien. Después tuvimos Skone Kensuke, que fue el show de batalla por excelencia, aunque Kensuke otra vez cayó en la misma dinámica de sobreactuar sobre el escenario. Estaba muy nervioso y llevaba todo el fin de semana, de hecho, muy nervioso Kensuke. Y creo que no demostró el nivel que tiene actualmente en ninguna ronda, pero contra Skone realmente le pasó factura, porque él puso el listón de vacilar y de ser agresivo muy alto, y Skone se puso al mismo nivel y lo destrozó. Y Skone es un perro viejo ya, tío. Y Skone, claro, tú estás rapeando a patrones y cada vez que acabas algo te dice el otro. Menuda mierda has dicho. ¡Porquería! Vaya porquería, no sé qué. Pues claro, te comes, Skone, aparte de los frases que he solto, fue un batallón para mí. A mí, personalmente, fue la batalla que más me gustó. Vete a Chuty, sí, es un batallón y tal, pero a mí por frases y tal, me gustó. Por contenido ingenioso, ¿no? Claro, Skone sobre todo, me encantó, me lo pasé súper bien. Y pienso que al final es eso, que Skone es perro viejo, supo por dónde ir y tiene muchísimo ingenio y se estaba muy cómodo y se la llevó, fue una batalla, la verdad, una victoria de Skone bastante clara. Hombre, es que el momento en que le mira las gafas al suelo o cuando acaba ya el minuto en vaca ya dicho tiempo y Skone coge otra vez el micro y dice, ¡porquería! Joder, ¿sabes? O sea, a mí en general, o sea, no es que me sobrara un poco, pero lo vi jugársela también por parte de Skone, llegar a ese nivel de despreciar al rival. Pero bueno, el mismo en el momento en que Maka dijo tiempo, yo me quedo un poco con cara de, ostia tío, Skone se está pasando, ¿sabes? Está pecando de soberbia igual un poco. Y de golpe veo que rápidamente en el momento en que se acaba la batalla los dos se miran y se abrazan en plan... Se ha acabado el show, ¿sabes? Volvemos a ser el Chemi y el Jose y dejamos de ser Kensuke y Skone, ¿no? Y creo que ese momento pues representó de que son dos grandes jugadores al juego de las batallas, son dos grandes actores de este término y bueno, y Skone se la llevó porque lo hizo muy bien. Y después tuvimos una batalla que, bueno, fue flojilla a mi parecer y de nuevo Mister Ego apostó por hacer cosas fuera de lo habitual en él igual, contra RC, y yo vi un poco lo mismo que vi contigo. Vi que RC, sin tampoco hacer el animal, aunque en esta me gustó un poquito más que contra ti, ganó fácilmente porque el rival no llegaba a estar cómodo en ningún momento. Y eso que Mister Ego le puso contra las cuerdas en algunos momentos, pero aún así no supo nunca mantenerse en el punto bueno. Sí, es verdad. Y también Mister Ego yo creo que, siendo a patrones, esperaba que diese más de sí. Pienso que es un tío muy... o sea, se le ocurra muchísimo y es buenísimo. Y a patrones pienso que podía dar más de sí, pero bueno, al final es eso. Yo creo que tampoco se estuvo cómodo y empezó a probar cosas como entonar y cosas así, que yo nunca había visto a Mister Ego haciendo eso, y al final RC ganó, sí ganó por poco, o sea, tampoco por poco, pero quiero decir que tampoco fue un batallón, una victoria aplastante de RC. Después tuvimos las semifinales. La primera fue la batalla para mí más polémica igual de esta nacional, que fue Chuty contra Dani. Para mí Chuty realmente en los dos primeros minutos, o sea, antes de la réplica, para mí Chuty fue superior a Dani. Creo que en ese sentido el hecho de que Dani plantara muchísima más cara en el primer minuto de lo que la gente se podía esperar, creo que se premió en exceso a la hora de juzgar el jurado. Porque a mí sí que me pareció que, aunque Dani evidentemente rapee mejor que Chuty, y eso sea un hecho, es un hecho inevitable también. O sea, Dani siempre va a fluir mejor que Chuty, va a fluir mejor que tú, que yo, que Mister Ego, que RC, o, ¿sabes? Es que inclusive que piezas me atrevería a decir en batallas, al menos en la época en la que Parlo hacía, ¿no? Dani realmente en ese sentido es un plus que tiene. Pero, y sí, en el primer minuto Dani se volcó, contestó, dijo frases guapas, Chuty tampoco estuvo muy allá, lo hizo correcto, sin más, pero yo creo que en el segundo minuto Dani hace rimas por rimar, por decirlo de alguna manera, tampoco hay frases muy, muy vacías, y Chuty sí que le va diciendo cosas, a mi parecer no era necesaria la réplica. Vaya, desde mi punto de vista, ¿eh? Y luego, en cambio, en la réplica, sí que veo que Chuty se desubica totalmente, se descontrola, hasta el punto de perder la concentración con el tema del marcador del tiempo y pensarse que ha acabado, y ahí sí que es verdad que en ese minuto sí que veo algo súper igualado, e inclusive me gusta un poquito más Dani durante la réplica. Sí, yo pienso eso, tío, que en ese minuto se lo dije a Dani, le dije, si le hubieran metido tres frases ingeniosas, te las llevas seguro, o sea, seguro, porque le faltó meterle las típicas tres frases, que la peña flipa, que Dani se las puede meter, si se las lleva meter o dos, dos o tres frases, se las lleva seguro, seguro. Y antes de la réplica, tampoco tengo el recuerdo muy allá, porque ya te digo que no he visto los vídeos, pero por lo que vi, yo en el momento pensé que podía ser réplica, todos decían Chuty, Chuty, y yo dije, yo creo que puede ser réplica, supongo que también barriendo para casa yo. Ya, puede ser. Las cosas como son barriendo para casa, pero que tampoco lo vi una réplica súper descabellada, no vi una paliza de Chuty. No, 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 no lo fue, de hecho, a ver, es que en el primer minuto Dani realmente está igualado con Chuty, o incluso un poquito por encima, pero yo creo que en el segundo minuto se desinfla mucho Dani y Chuty se mantiene, con lo cual ahí ya me parece que es claro que no hace falta réplica para verlo. Si se hubiera acabado la batalla en el primer minuto, seguramente hubiese sido para Dani o réplica, pero es que el segundo creo que es bastante claro, así que bueno, yo me quedé un poco así, y luego la réplica me pareció muy mala por parte de los dos, Chuty cometiendo errores muy desituado, muy desubicado, enfadado sobre todo con el veredicto de la primera ronda, y Dani pues no se lo creyó, supongo, o no estuvo a gusto, igual la base no era la que más le gustaba, no sé por qué no me acuerdo mucho, pero bueno, eso, una batalla justita que para mí si hubieran dado Chuty directamente no hubiera pasado nada, pero vaya, tampoco critico la decisión del jurado, simplemente a mí me pareció innecesaria la réplica. Y después tuvimos el Skone-RC, que es otra batalla yo creo difícil de juzgar, porque creo que es una batalla que por contenido, si hubieran dado réplica, por cómo lo hicieron los dos, no hubiera sido nada exagerado, pero se premió mucho que Skone realmente levantase a todo el público, e incluso en el segundo minuto Skone consiguiese que le gritaran un poquito más que a RC, o como mínimo igual, y creo que eso se valoró mucho. Aparte también que Skone tuvo el turno de réplica, contestar dos minutos para un tío como Skone tiene el 75% de la batalla ganada, pienso que el segundo minuto de Skone fue increíble, o sea, fue una tras otra, y pienso que sí, que podría haber sido réplica quizá por lo global, pero pienso que la victoria de Skone está bien también. De hecho en directo me pareció victoria clarísima de Skone, pero viéndolo en casa sí que es verdad que he visto que realmente la batalla es mucho más ajustada de lo que podía parecer en directo, sobre todo por ese mérito de girarle la tortilla al público. Luego el tercer y cuarto puesto, para mí fue una puta basura, sinceramente, RC Dani, los dos venían cansados, los dos no tenían ganas en realidad de batallar con lo contrario. Claro, porque realmente un tercer y cuarto puesto, a no ser que sea como yo el año pasado que tenía ganas de la revancha con el tasco, que ahí sí que iba motivado, iba del rollo, yo hasta en mi final, mi final personal, pero porque por lo que había pasado en Barcelona, porque tenía ganas de revancha, igual que si este año hubiera sido tercer y cuarto puesto, el RC contra mí, por ejemplo, él hubiera querido ir a matarme por lo del año pasado también, es que es lógico, pero total, al final, yo pienso que es una batalla que Dani llegaba sin voz, porque siempre llega fúrico, tío, no se cuida la puta voz el Dani, y al final, como un año llegan a la final final transnacional, son las paves negras para rapear. O RC, bueno, RC ganó bien, porque Dani ya tampoco tenía ni bondi nada, y RC pues soltó sus cosillas y se la llevó, y un tercer puesto, bueno, que se lleva ahí un bronce nacional que está de puta madre. Sí, no, no, la verdad es que RC, más allá del tema del público y tal, este año ha dado un salto cualitativo. Sí, 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 lleva mucho tiempo creciendo, la verdad, yo recuerdo la primera nacional que vino, que creo que fue Cádiz, y desde Cádiz también se ha colocado ya creo que en el top, que es uno de los favoritos para poder ganar la nacional del año que viene. Sí, aunque yo creo que RC le falta demostrar su nivel de verdad sobre un escenario, porque yo RC, cuando le veo improvisar en calle, y ya no en batallas de parque, sino fuera del término batalla, cuando le veo tirarse un free en la calle, lo veo muy, muy, muy superior a lo que acaba haciendo en las competiciones, tío. Sí, es locura, sí, sí, la verdad es que sí. Y luego, bueno, pues la gran final, Chuty contra Skone, dime un poquito qué te pareció, tío. Bueno, a mí me gustó bastante la batalla, pienso que Chuty también llegaba muy cansado, después de haber tenido dos réplicas, una contra BTA, una contra Dani, llegaba cansadísimo, cansadísimo y quizá un poco también desconcertado, porque no se esperaba a él llegar hasta ahí, habiendo tenido que hacer dos batallas con réplicas, las dos. Pienso que eso le influyó y pienso que Skone, en todo lo contrario, venía subido, sabía que había hecho tres batallas muy buenas y que tenía todo de cara para poder ganar y se lo creyó. Además, también le tocó contestar, si no me equivoco. Y Skone contestando es uno de los mejores, no de España, sino del mundo. Y pienso que se la llevó y se la llevó merecida. Yo, sinceramente, creo que fue un 9,5 contra 10, por decirlo de alguna manera. Me gustó Skone por un poquito más, por lo mismo que comentaba antes de lo que me podía gustar un poquito más BTA contra Chuty en el primer minuto, por esa manera de enfocar la batalla, es decir, el atacarte a ti y no tanto elogiarme a mí como hacía Chuty. Pero igualmente, por complejidad de las frases y tal, en general, yo hubiese dado réplicas si fuese jurado. La verdad es que yo, lo dije en el directo, si me apuntan con una pistola en la boca y me hacen decidir, es verdad que Skone me ha gustado un pelín más. Pero realmente me pareció una batalla de réplica clara. Y creo que una réplica, además, hubiese hecho que los dos se pusiesen en plan locura. Y de hecho, en el streaming, lo dije en directo, que cuando estaba Queen Mary aguantándole las manos a los dos, yo le dije a Frank Té, yo creo que los dos saben que va a decir réplica. Y yo estaba seguro, pese a que Mbaka había dicho, tenemos ganador, pese a que habían cogido los dos brazos, que iba a dejar los brazos y iba a decir réplica. Y ya está. Yo lo veía clarísimo. Y me sorprendió que ganara Skone directamente. Pero bueno, creo que Skone, por todo lo que hizo durante la tarde-noche, por lo que hizo contra Chuty, por lo que hizo contra Ken Suke, contra RC, contra Soen, creo que fue el mejor, sin duda alguna. Creo que en ese sentido sí que no se puede discutir que fue el mejor de la Nacional. Igual que Inverte en su año, cuando ganó de sorpresa para muchos, también fue el mejor y no se podía discutir. Y creo que Skone es campeón merecido. Y no sé, ¿qué opinas de Skone en Latinoamérica, tío, en Perú? Pues es complicado. Yo pienso que el rollo que lleva allí no se lleva mucho. Que el rollo de las frases tan ingeniosas. Y él también utiliza muchos personajes españoles. Ese creo que es el punto, yo. A mí tanto como las frases no, pero él... Si te vas a Perú y dices algo de Ilenia, ¿sabes? Nadie lo va a entender. Entonces pienso que si él utiliza sus frases, que son tan, tan, tan ingeniosas, con agresividad e intentando globalizarlas más, que sean frases más que las vaya a entender el público. Sí, personajes internacionales. O sin personajes, directamente. Yo pienso que puede hacer un muy buen papel. A ver, lo van a tener difícil tanto él como Arcano, pero... Yo pienso que si no se presenta Asesino, que no se presenta este año... ¿No se presenta seguro ya? Seguro. Bueno, hace poco hice una... Como una tweetcam y dijo que no, que estaría de juez. Entonces, si Asesino no se presenta, pienso que ellos dos son los mejores que va a haber seguramente. En la internacional. Bueno, niño, pues nada. Muchísimas gracias, tío, como siempre, por colaborar. Y nada, ya iremos haciendo más cositas este año. Sobre todo cuando tengas los eventitos y tal. Te haremos alguna movidilla antes y después, tío, ¿vale? De puta madre. Pues un besazo, te veo en nada. Ya sabéis a los que lo veis, dadle el like, suscribiros y todas esas cosas bonitas. Y un fin de semana para toda la familia, ¿vale? Y este fin de semana estad atentos a la Full Rap, que no habrá streaming, ¿vale? No hay streaming. Periscope dejado es la única vía de retransmisión que habrá, pero la semana siguiente habrá vídeos. Un besazo, cabrones. Un beso. Un besazo. ¡Suscríbete al canal!